18 motivos pa' dejarte, 14 consejos pa' olvidar 500 razones pa' odiarte, saco la cuenta ya a sumar Millones de ovejas pa'l desvelo, cóctel de pastillas pa' dormir Catorce las muestras de tu pelo, como cuchillos de faquil ¿Cuándo fue que se fue tu amor? ¿Cómo fue que se fue sin mí? Que no amanezca por favor Se trepa la luz por la ventana, se escuchan los autos por ahí Tu ADN está en la cama y yo lo clono para mí De tantas formas siento miedo, que he preferido no salir 60 veces dije puedo, 80 más me arrepentí ¿Cuándo fue que se fue tu amor? ¿Cómo fue que se fue sin mí? ¿Quién te besó lejos de aquí mientras te inventaba en la cama? ¿Quién te rozó lejos de mí? ¿Quién te acompaña esta mañana? ¿Cuánto perdí? ¿Quién te ganó? ¿Qué hago con este miedo al futuro? ¿Quién te sacó la cuenta ya a restar? Son siete lunes por semana, son treinta inviernos cada mes Las horas son de porcelana, la vida un juego de ajedrez Dejaste minas en la casa, con objetivos de matar La vida llora cuando pasa, la suerte ríe en el flacar ¿Cuándo fue que se fue tu amor? ¿Cómo fue que se fue sin mí? ¿Quién te besó lejos de aquí mientras te inventaba en la cama? ¿Quién te rozó lejos de mí? ¿Quién te acompaña esta mañana? ¿Cuánto perdí? ¿Quién te ganó? ¿Qué hago con este miedo al futuro? Dejaste tu sombra merodeando sin permiso por la casa La huella en la alfombra de tu espalda como cráter en la luna ¿Quién te besó lejos de aquí mientras te inventaba en la cama? ¿Quién te rozó lejos de mí? ¿Quién te acompaña?